El pasado miércoles, siete miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA fueron arrestados en un hotel en Zurich, acusados de pertenecer a una red de corrupción vinculada con los derechos de transmisión de televisión y mercadeo de torneos relacionados con el fútbol a nivel de selecciones nacionales. Entre los señalados está Julio Rocha, expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol Fenifut. Para hablar sobre este caso nos acompaña hoy los periodistas deportivos Miguel Mendoza, Loani Picado y siempre seguiremos conversando con el profesor Rochú. Buenas noches Miguel, buenas noches Loani. Buenas noches Carlos. ¿Qué implicaciones tiene Loani un escándalo a este nivel a un deporte tan querido a nivel internacional como el fútbol? Pareciera que no va a haber mayor repercusión dentro de la FIFA porque ya Joseph Blatter fue reelegido. Mira, lo que pasa es que aquí lo que repercute es la imagen, el deporte ha sido dañado completamente por Joseph Blatter. Ya tiene 17 años de estar dirigiendo la Federación Internacional del Fútbol. Esta fue su quinta reelección y parece ser que 133 dirigentes no están conscientes que la permanencia de Joseph Blatter en esta federación daña mucho al fútbol. ¿Quiénes son los perjudicados? La imagen. Te pongo el ejemplo Continental que es la marca de llantas. Johnson & Johnson retiraron sus contratos con FIFA y está viendo que Nike, Adidas y McDonald's, toda esta Coca-Cola están pensando en, están como desconfiados porque no saben cómo Blatter hará frente a esta crisis. Creo que más que todo, todo, la permanencia de Blatter en la FIFA no será saludable porque todo movimiento que haga Blatter dentro de los próximos años bajo su dirigencia van a ser de total desconfianza y eso no le va a dar una imagen buena tanto a la federación como al fútbol en su totalidad. Miguel, ¿qué pasa dentro de la FIFA para que un terremoto de este nivel no afecte a una persona que ha sido criticada, duramente criticada como Blatter? Hoy Pelé dio unas declaraciones, Pelé que es uno de los grandes símbolos del fútbol, dio unas declaraciones a favor de él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este terremoto no es lo suficientemente fuerte para que Blatter deje el poder en la FIFA? Yo creo que sí lo va a afectar finalmente. Yo creo que los cimientos de la FIFA como dictadura, como un aparato corruptivo, va a tener sus repercusiones. Este golpe que le han dado pudo haber ganado ahorita. Los 77 votos en contra fueron una manifestación de descontento. Pero el asunto de los patrocinios que de eso vive, por eso se convirtió en un poder económico a nivel mundial, va a tener un impacto severo. Yo creo que lo vamos a notar en la próxima copa que se va a celebrar en Rusia en el 2018. Entonces, yo creo que allí vamos a empezar a ver. Incluso podría no terminar. Y nos vamos a otro tipo de dictaduras. ¿Cuántas dictaduras ganan pero al año siguiente hay una revuelta? Cayeron. Yo creo que eso le va a pasar a Blatter. Las repercusiones de este golpe no se va a poder recuperar nunca. Hay 77 que van a estar atentos a cualquier movimiento en falso que dé. Y las autoridades del mundo yo creo que van a estar atentas. El mayor golpe lo recibe los europeos. Los países más poderosos, por ejemplo, en Alemania, la primer ministro en Londres, Cameron, todos ellos le están pidiendo que renuncie. No solamente se trata del deporte, sino también los políticos ya se metieron en este tema. Y él va a tener muchos adversarios poderosos. La mayoría de los que votaron por él son países de fútbol discreto, como el de nosotros o lo que es nuestro vecino. Pero los poderosos están en contra de él. Loani, ¿cómo funciona este tema para ir entendiendo? Es decir, ¿cómo se manejan, las denuncias dicen que maletas de dinero en metálico, en efectivo, para favorecer, por ejemplo, a sedes próximas como Rusia o Catar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo lo entiendes vos? ¿Qué has investigado respecto a eso? Mira, lo que pasa es que cuando la FIFA convoca a los congresos de elección, de sedes de Copa del Mundo, fue sorpresa que países que no tienen tanta tradición futbolística como Catar, pero sí tienen el capital económico, puedan tener. Y de hecho, uno de los cargos que es soborno. ¿Soborno a qué? Soborno a los votos. Votos que supuestamente fueron comprados para que Catar y Rusia, dos países con gran poder político y económico, más que todo, Catar y Rusia, puedan haber sido sedes de estas Copas del Mundo. ¿Por qué también se habló que esto de Estados Unidos, implicado en esto de las denuncias de corrupción, se habló de un golpe político? ¿Por qué? Porque Rusia es la Copa del Mundo, la próxima Copa del Mundo. Y entonces, Estados Unidos siempre quiso ser nuevamente Copa del Mundo, que la última fue en 1994. Entonces, todo lo vincularon para que pasara de ser el suceso de la corrupción como tal, que es lo más importante, hacer una batalla política entre Rusia y Estados Unidos. Todo esto, no solamente en el fútbol, esto se mira en el boxeo, se mira en todos los deportes, lo que es soborno, lo que es arreglos de juego, arreglos de pelea. Nicaragua está implicada ahorita, está en los penales del Salvador Armando Collado, que es uno de los exjugadores de la selección, setenciado por vida a no jugar fútbol, que estuvo implicado y fue el puente entre el árabe y los jugadores de fútbol para que vendieran diferentes partidos de la selección nacional, que es Ramás Bemural, que es el árabe que escribió en su libro, la conexión que tenía con Armando Collado y los diferentes jugadores de la selección. La gran pregunta es, ¿por qué solo sancionan a un jugador y a no todos los implicados? Y es aquí donde viene el papel de Julio Rocha, que está en medio y envuelto dentro de todo este escándalo de corrupción. Julio Rocha que sale entre las personas afectadas por este cándulo y que la prensa en general le ha dado una gran cobertura al tema. ¿Cuál es la valoración que hacen desde el observatorio de cinco sobre este tema? Impactó severamente el escándalo y como salpicó al país, inevitablemente esto tuvo una mayor conmoción. No se esperaba que un nicaragüense apareciera entre los señalados, independientemente de que algunos cronistas deportivos a través de estos años habían señalado irregularidades persistentes en el manejo de FENIFUT, pero además habían hablado de el problema mayor que era los señalamientos contra FIFA. Es decir, desde que Blatter vino a Nicaragua la primera vez en el 2004 en adelante, ya si habían hecho señalamientos, tuvo acceso el señor Bolaño, que era el presidente de la Federación Deportiva en Masaya, presentó los papeles y él se sintió sorprendido cuando Blatter se lo pasó a un ayudante y absolutamente le dijo que no tenía que hablar absolutamente nada con él. Entonces yo pienso que sí, que tratándose de un deporte que a los nicaragüenses de manera progresiva los viene fascinando, que los viene encantando, seduciendo, tanto que ya el fútbol se ha convertido en una variable interna del deporte y hablo a lo que aludía Miguel, que es el fútbol europeo, que es el que gusta más en esta parte, independientemente de la Copa de las Américas y que sigan a los argentinos y a los brasileños, pues eso indudablemente que no deja de causar ese estupor entre la ciudadanía nicaragüense. Miguel, se acusa a Julio Rocha de recibir sobornos hasta por 420 mil dólares. Este escándalo de corrupción que impacta también en el fútbol local, ¿qué implicaciones va a tener para el país? Muchísimo. Yo creo que el fútbol va a salir perdiendo porque con el proyecto Gol, que es el programa de desarrollo que dirigía Julio Rocha, desde hace dos años que él tomó la dirección ahí en Panamá, sus oficinas están en este país, Nicaragua siempre fue beneficiada y se decía que Nicaragua cumplía con todos los estándares de medición que tenía la FIFA para traer ese dinero. Creo que eran como algo así como cuatrocientos mil dólares cada cierto tiempo y Nicaragua siempre desde que se sembró ese proyecto, Nicaragua siempre apareció entre los beneficiados, pero era por la cercanía de Rocha con el poder máximo de la FIFA. Usted es como periodista. que vino dos veces, Blatter, entonces Nicaragua siempre la pasó, ese estadio que está a medio hacer, ese estadio es producto de esa influencia que tenía Rocha, la escuela de talentos y esa casa de fútbol porque la federación de fútbol es la única que tiene casa aquí en este país de todas las federaciones. Pero ustedes como periodistas pudieron o tuvieron en algún momento acceso para fiscalizar cómo se manejaba ese dinero que entraba al país. Es imposible, imposible porque eso, eso solo, quizás solo estaban enterados los del comité ejecutivo y digo quizás solo porque, por ejemplo, uno de los señalamientos de Rocha que se le hacen en estos momentos es que él negoció los derechos de televisión de nuestra selección de fútbol hasta el 2018 y decimos, ¿cómo es posible que Rocha dejó la presidencia de la FENIFUT desde hace tres años y él logró negociar las siguientes dos eliminatorias? O eran muy tontos los que estaban en el ejecutivo o le dejaban pasar todo, ¿verdad? Pero es increíble cómo no pidieron cuentas ni el señor que estuvo don Rolando ni el que está actualmente dentro de la federación que nunca averiguaron. Aquí no debe dejar algo este asunto de los derechos de televisión con tráfico para nosotros. Entonces nunca se ocuparon de eso. Si no se ocuparon menos el periodismo. Yo la implicación que siempre he dado porque he leído muchas cosas que dicen en la crónica deportiva nunca señaló. Espérate, ¿y cuántas veces ustedes como programa los medios independientes no hacen señalamientos de corrupción y que uno no es juez ni es magistrado? Solo lo plasman ahí y son otras las autoridades las que se tienen que encargar de averiguar, de arrestar, de acusar y de señalar. Loani, vos en tu blog personal que está especializado en fútbol, haces o publicaste un artículo que es muy crítico con la gestión de Rocha. Confidencial, el fin de semana, hoy publicó una entrevista relacionada a este señor Bolaños en la que dice que Rocha era un tipo muy autocrático. ¿Cuál es tu sensación después de varios años cubriendo a la FENIFUT y dándole seguimiento a las acusaciones que se hacían o a los señalamientos que se hacían contra Rocha? ¿Cómo era él? ¿Cómo era tu relación con él? Rocha siempre ha sido un hombre de poca diplomacia. No se llevaba muy bien con los medios nacionales. En el tiempo que yo labore casi más, casi ocho años en la prensa, siempre estuve siguiendo toda la dirigencia de Rocha. Se miraban muchas irregularidades, no teníamos pruebas, pero sí las tenía el señor Ronald Bolaños. Él siempre fue insistente, nos da documentos en los que aparecía incluso para ese tiempo. Las oficinas de la FENIFUT y la Escuela de Talentos, el negro Julio Rocha, que es el nombre del padre de Julio Rocha, eran terrenos que estaban a nombre de Julio Rocha todavía. Ya a la actualidad ya tengo entendido que están a nombre, pero pasaron más de una década a nombre de Julio Rocha. O sea, en propiedad. Si él dejaba de ser presidente, él fácilmente las podía tomar como de su propiedad. Ahora, el proyecto que tocaba Miguel, todo lo que es el proyecto Gol se divide así. El proyecto Gol destinado a Nicaragua eran 250 mil dólares para el estadio. Hasta el momento yo tengo entendido que fue casi 2 millones de dólares invertidos en un estadio que ya lleva más de 11 años en construcción. Sí, Julio Rocha tiene sus méritos, que por él hizo el proyecto del fútbol, tiene la Escuela de Talentos, pero hizo lo del proyecto de los Tigres de Brasil, a los que se iban becados a esta academia, que fue un fracaso total. Todavía no hemos tenido un jugador en el extranjero más que Juan Barrera, que ahorita está en Austria. Y después viene la construcción del estadio. Ese estadio, según los planos, porque los planos del estadio fueron del Necaxa. O sea, le falta techado, le faltan agraderías o este. Está bastante avanzado comparado a como lo dejó Rocha hace 4, 3 años. Pero no es en sí. O sea, Julio Rocha, como presidente de la federación, le faltó rendir cuentas. Miren, con este dinero yo hice esto. Nunca se le dio, o por lo menos el ex vicepresidente de la FENIFU, Francisco López, un comisionado de la policía, nunca le dio. Era un tipo hermético que decidía las cosas como él le parecía. Él hacía contratos con Yoma. No era que vamos a hacer una junta directiva, vamos a ver los patrocinadores para la excepción. Él lo elegía todo, él firmaba todo, él decidía totalmente todo. Era un tipo totalmente autoritario. Miguel, esta gran desilusión, por llamarlo así, en la que se han visto involucrados grandes dirigentes del fútbol, tanto en Nicaragua como a nivel internacional, ¿afecta a la fanaticada? ¿Cómo creemos que lo mira ese joven que se sienta a ver emocionado un partido de fútbol un domingo por la tarde? Yo creo que no. Yo creo que se van a sentar a ver la final de la Champions y eso les va a valer un comino. Si van a sentar ahorita a ver un partido del Barcelona y no les va a interesar. Y se ven todos los deportes. Tengo un ejemplo, Alec Rodríguez, de los Yankees de Nueva York, acusado de haberse dopado, un año suspendido. Regresa y regresa como héroe a Nueva York. Y ahorita hasta tercer bate es. Y los niños hacen fila. Y entonces regresa Josh Hamilton, señalado de drogarse, de volver a recaer. Y lo reciben en Texas como un héroe. Entonces, estás hablando de individuos. No estoy hablando del deporte en lo global. Yo creo que el deporte en lo global no va a tener ningún impacto en que los aficionados se van. Yo creo que el aspecto económico sí va a tener su repercusión con los patrocinadores. Pero la gente seguirá llegando a los estadios. Yo creo que en eso ellos se atienen. Los dirigentes que esto de la FIFA no es nuevo. O sea, no veo por qué se sorprenden. Lo que pasa es que ahora alguien se atreve, como le han llamado a Estados Unidos, la Policía Internacional a investigarlo. Alguien se atreve y lo señala. Pero desde la época de Avalanche se conocen los sobornos que recibía este señor y los sobornos que recibía su yerno Teixeira. Entonces, esto es histórico. Lo de Blatter. ¿Cómo llegó a la presidencia Blatter en 1998? Sobornando también. Y fue uno de sus principales aliados. Fue Binnen, creo que. Entonces, un árabe de mucho dinero. Y que después cuando él quiso lanzarse a la presidencia, Blatter lo sacó del fútbol permanentemente con la familia real de su país y con los políticos de su país. Esto no es nuevo. Lo que ha pasado a nosotros nos sorprende porque podés darle señalamientos a Rocha, pero el saber que estaba en las grandes ligas de todos, yo creo que eso fue la principal sorpresa para todos nosotros. Lo iba a hablar con tanto a Blatter cuando él tenía un cargo bastante importante y había llegado a las cúpides de su carrera como dirigente del deporte. Y vos decías algo importante. Por ejemplo, decías que los principales países de Europa votaron en contra de Blatter, pero hoy Francia, por ejemplo. Francia, España, dijeron que votaron por Blatter. Entonces, estás hablando de dos potencias futbolísticas que están a favor de Blatter. ¿Por qué? Dice Francia, votamos por el Blatter porque él nos regaló, textualmente cito, nos regaló la Copa Mundial Femenina en el 2019. Entonces, favores con favores se ganan los votos. Y también algo de miedo hay en esta votación que se religió Blatter. Porque si estos seis, siete dirigentes importantes están detenidos, puede ser que si no haya Blatter, Blatter puede cantar y muchos más personajes vamos a ver detenidos. Una historia apasionante, sin duda alguna, que les toca a ustedes seguirla de cerca para informarnos. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Loani, profesor Rochú. ¡Gracias! ¡Gracias!